Aquí comienza la diversión Recibamos a la vez ya escultural, talentosa, querida, llena de carisma Marilyn Pasillo Divino Preciosa Hermoso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De verdad que bienvenida Tú llamas Marilyn Tu nombre es por Marilyn Monroe ¿O por qué te pusieron Marilyn? Por Marilyn Monroe ¿Cómo te parece? Tu papá era fanático de la... Sí, mi padre Con ese nombre no tiene opción No Está buena Está prestinado para estar bonita